Aquí está la ropa. Usted la cuelga porque yo me tengo que ir ya para el colegio. Ay, miren, ¿por qué nosotros? Además, no sabemos. No sabemos, pues, ustedes no saben hacer nada. ¿Qué tiene de ciencia? Ir a colgar la ropa ahí en la cuerdita y el resto lo hace el sol. A ver, un momentico, pero ¿hasta qué le pasa? No, señor, usted lo va a hacer como siempre. Mamá, pero... Pero nada. Si es que no le da tiempo, entonces madrugué más, pero a los niños me los deja tranquilo. Niños, niños, mamá, niños semejantes grandulones. Estaba yo más chiquita que ellos cuando empecé a lavarles la ropa. Ay, Gloria sabe que no me va a sacar la piedra. Ni una piedra, mamá, es que yo en esta casa lo hago todo. Yo lavo, cocino, todo, todo, Gloria. Bueno, y lo va a seguir haciendo porque si no lo hace, entonces le volteo ese mascadero por contestona. No, es que yo me voy a trabajar todos los días. Me quebro el lomo por los tres y no me la paso quejando. Yo le voy a enseñar que ser mujer es mucho más que tener el pelo largo. ¿Qué más, Glorita? ¿Cómo le va, Freddy? Pues bien. ¿Qué cree? Pensándonos de todo el día. ¿Sabe que yo también le he pensado mucho a usted? Yo no quiero que usted piense que yo soy una mujer muy canzona o que usted a mí me cae mal, ¿me entiende? No, 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 Glorita, pero es que yo no me... Freddy, cierre la boca porque es que me hace perder el impulso, ¿sí? Yo estuve pensando en la propuesta que usted me hizo y yo quiero ser su novio. ¿En serio, Glorita? Uy, no me diga eso, que nace el hombre más feliz del mundo. Consolidemos nuestra amor. No, Freddy, ¿cuál? Consolidemos nuestra amor. No, que nada, usted es un pobo, ¿qué? ¿Por qué no mejor vamos más tarde donde mi mamá y usted habla con ella y le cuentan lo que está pasando y yo me voy ya para el colegio porque me cogí la tarde? Ah, bueno, pues sí, sí, de una. ¿Quiere que la lleve? Lo que yo propongo es que ¿por qué no le metemos más platica no a la deuda que ya tenemos y así después, si queremos, le podemos meter interés o más plata para pagar? Pero si quiero, le meto intereses. Mordicio, para no pelear tú y yo, lo que hacemos es que le metemos el interés de una vez. Lo que sí necesito es que me preste la platica porque tengo que arreglar el carro y sacar a mi amigo de la empeñada que tenga. Espéreme tantico y le doy la plata. Gracias, don Jessy, de verdad. Gracias, papá lindo. ¿Usted me creó, amigo? ¿Me va a meter gato poliebre? No, pero que no me traiga lo que le di, ¿verdad? No, 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 vuelva a palo. No vuelva a palo, a ver. Oiga, pero espere que me bañara el timbre. Ah, era usted. Ay, ¿qué pasó, nena? Pues qué pena timbrar así, pero es que tengo que contarle algo urgente. ¿Usted por qué no tiene el uniforme, nena? Pues porque hoy no hay colegio. ¿Y por qué no hay colegio? Porque llamaron a avisar que no había colegio y que tenían que arreglar algo. Yo no sé, yo no escuché bien. Ah, sí, ¿y usted por qué no me avisó? Gloria, yo no tengo tiempo de estar subiendo a la loma donde usted vive. A ver si nos conseguimos un teléfono, ¿sí, mamita? Mi hijitica, ¿pero a usted qué le pasó hoy? ¿Qué bicho le picó? ¿Usted por qué está así conmigo? No es nada. Solo que me está valiendo un poquito la cabeza, ¿sí? Nena, espere. Tengo algo que contarle. ¿Qué? Le dije que sí a Freddy somos novios. Hablamos luego. Sí, Gloria, todo bien. Nena. ¡Nena! Casi que no. Oiga, Freddy, ¿y ese carro que se va afuera, qué? Una vuelta que hice anoche. No, me voy a camellar solo, el doctor. ¿Cómo voy a ir a camellar solo? ¿Cómo le ocurre que me voy a ir solo? ¿Ves que me llevé al gordo para darle una capacitación? Creo que el gordo la embarró. ¿Cómo así qué hizo? Pues que tocó solucionar una vuelta con el dueño del carro. Me tocó dispararle y ese asarón empezó a gritar mi nombre. Mejor dicho, lo único que le faltó fue decir mi número de cédula. ¿Pero y qué? ¿El man se murió? ¿Yo qué voy a saber? ¿No es que me vio la cara y todo? ¿Sabe qué? Usted debería hacerme un favor. Váyase para el carro. En la guantera hay un recibo donde está la dirección del man. Me averigua todo lo de él, ¿listo? Y de una vez manda después a la nave. Me trae la plata porque vamos a celebrar. Eso sí, no le vaya a olvidar cambiarse. ¿Voy a celebrar qué o qué? Es que tengo suegra. ¿Cómo así, Freddy? ¿Cuál suegra? Doña Rosalba. ¿Es que qué? ¿Acaso no sé a quién es Doña Rosalba? Es claro que si quieres, Doña Rosalba, la boba esa que le pesa a la gente para saludar. Ajá. Bueno. Hoy no la necesito para los oficios. Anoche Armando por robarle el carro le metieron un tiro en la pierna. Ya estoy llamando a una enfermera y viene en camino. Por favor, se queda con él hoy. Ay, Dios mío santo. Pero ya está bien el doctor, Doña Martica. Mi nombre es Marta y sí, lo peor ya pasó. Bueno, es que lo estoy diciendo porque ahorita la inseguridad está terrible, Doña Marta. Y por eso no es que casi le toca darle las gracias a estos tipos para que lo dejen a uno oído, ¿cierto? Armando, lo dejo con la empleada y yo ya vuelvo, ¿oyó? Bueno, amor, gracias. Rosalba, buenos días. Buenos días, doctor. Ay, yo estoy lo más de asustada a todo eso que le pasó a usted. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores y aquí estamos. Ay, no es que ni lo diga, de verdad, que gracias a Dios. Pero usted quiere que le haga algo de comer, que le traiga algunas galletitas. No, no, mira, desencárteme de esto. Y alcánceme el periódico y las gafas de leer que están ahí en esa mesita. Sí, ya se lo hagan. Buenas. 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 ¿Le parece a alguien o qué? Ustedes ya apenas nos hemos visto las caras, ¿no? Te voy a decir una vuelta que le quedé bien clarita. Es que el Freddy es como mi hermano mayor. ¿Y su hermanito mayor le mandó a hablar conmigo? ¿Le parece? Esa estúpida. Bueno, ¿cuál estúpida? P.T. ¿Qué hubo? No he terminado lo que voy a decir. Usted no tiene ni idea con quién está hablando, ¿no? Pero ni sospecha. Solo hacía una vuelta. Usted le jode la vida a el Freddy y yo se la jode a usted. ¿Quedó claro? Yo no llegué a este barrio ayer. Pareciera que sí. No le hago lo que se merece por igualada, pero el Freddy la quiere mucho. Me va a pesar. Pero créanla, ¿quiere desaparecerla a usted y a su familia? Lo hago. ¿Qué hubo? Despeguela. ¿Qué, la llevó a la casa también? ¿Qué? Chao, Betty. ¿Qué estáis? ¿Qué hubo? ¿Clorita? Sí, hubo, Rubén. ¿Más? Bien. ¿Bien? Oiga, ya que la veo, vea, mis papás se fueron de viaje, entonces me toca cobrarla. Rubén, fíjeme una gaseosa bien fría, ¿sí? Oiga, ¿pero está bien? No. Es que usted no tiene días en los que todo el mundo se la monta, Rubén. Sí. Vea, primero mi mamá, luego mi mejor amiga y después una vieja loca que me encontré ahí en la calle y... Ay, ay, ay. Ay, sabe a gloria. Eso, Florita. Póngale ánimo y verá. Bueno. ¡Luchi! ¿Qué se dice, Rubéncho? ¿Qué más? Yo no pensé que usted fuera a venir tan rápido, ¿o cero? Oiga, Rubéncho, lo veo bien. Ah, no, sí. Sí, lo veo bien. ¿Qué pasa, mis papás? Usted tiene lo que es una cojera, ¿qué fue lo que le pasó? En ese Rubéncho que tomó algo que contarle, que supiera. Todo bien. Gracias. Está bien, Glorita. Eso, Mercedes, discúlpame lo que te voy a decir, pero es que yo te vi allá tomándose esa gaseosa, así parecías una reina de belleza de las propagandas. Dan ganas hasta de pedir una gaseosa y todo. Rubéncho. Rubéncho, ¿por qué no me introducí aquí a la clientela? Ah, sí, claro que sí, yo le presento aquí a Glorita Vargas, ella es amiga aquí, cliente de la tienda. ¿Glorita Vargas? Yo cuando era bien pequeño conocí una Glorita, pero más pequeña. Déjeme por aquí, por favor. Pero no hemos llegado, señorita. Déjeme acá. Si quiere, la rima otro poquito. Que no, que me dé acá. Tan bonita y tan malgeniada, ¿no? Tan grande y tan bobo. ¡Glorita! ¡Glorita! ¿Qué te puedo decir? Volvió un empresario, ¿sí? Es un empresario como que tiene así la multinacional del reciclaje. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Yo mismo directamente atiendo al cliente y así lo tengo, ¿sí? Claro, entonces usted tiene muchos clientes. Pues, Glorita, más o menos en este momento tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. Tengo uno. No, tengo todos, todos, un montón. Pues me alegra mucho verlo así, Lucho. La última vez que lo vi me dejó preocupada porque estaba durmiendo en el suelo usted. Y ya véanlo todo de un hombre hecho y derecho. Claro, yo también me alegro de no estar ahí tirado a los ojos. Era duro, era duro. Yo no, esos tiempos ya se me olvidó, mis reminiscencias se ocultaron. Pero bueno, háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¿Qué? ¿Tú qué? Pues lo mismo, Lucho. Yo sigo comiendo lo mismo, agua panela y arepa. Y viviendo en el mismo lado y ya. Uy, ya. Bueno, yo creo que no sigues lo mismo porque es que la última vez que te vi tú eras una semillita así chiquitica y ahora te volviste una aflorzota. ¿Te voló el colegio? No, Lucho, si usted sabe que yo no soy de esas. Ah, no, no. Entonces, tiene tiempito. Entonces, hagamos una cosa. Yo cuadro aquí un negocio con el Rubén pero no se me va a ir porque después ocho años buscándola a través. Bueno, ya hago algo, ¿no? ¡Rubencho! Luchini. Oiga, este mundo ese es un pañuelo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que usted ha terminado conociéndose con la Glorita? Ah, sí, no. Es que si el mundo es un pañuelo nosotros somos los moquitos. Usted sabe, Rubencho, que yo llevo años soñándome con la Glorita. Sí. Sí me sueño que ella es la madre de mis hijos, que tenemos una familia, que tenemos todo. Oiga, yo le quería, pues yo sé que hace mucho no nos vemos, ¿sí? Pero le quería pedir un 7x2. Ah, sí, cuenta a ver. Usted sí me iba caminando así, ¿no? Es que ayer me di trajes con unos manes, eran como cuatro, entonces los casqué y de rabones me quemaron el carrito. Pero, ¿cómo vas? El carrito para mí es todo. Oiga, Rubencho, lo voy a decir directamente. Necesito que me ayude con un miyuyo. Sí. Sí, y con una comidita es que no tengo nada. No, 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 sí, claro, con eso sí, claro. Bueno, y si le sobra otra cosa que me ayude con un miyuyo para invitarle a la Glorita a algo, ¿sí? Por los viejos tiempos. Bueno, ¿entonces qué fue lo que le terminó pasándolo, Chiri? ¿Qué hubo, fresa salvaje? ¿Uy, usted qué? ¿Qué averiguó? ¿Si me lo quebré o no me lo quebré? Ay, cálmese. No. Fue a la estación, hablé con ese tombo que está enamorada de mí y me dijo que todo bien, que no se ha muerto y que por ahora no hay denuncia. Ah, bueno, mejor. Imagínese, yo recién cuadrado con Glorita y teniéndome que esconder. Yo, usted me escondo, mijo. Usted no sabe quién camina en la casa del dueño del carro. ¿Cómo así? ¿Quién? La mamá de su amorcito. ¿Deña Rosalba? Glorita, qué pena la demora. Véale, traje pera. ¿Le gusta la pera? Gracias. Bueno, imagínense que estaba ya hablando con el rol cuando de pronto doctor, doctor, tiene un problema y yo constéste el teléfono. ¿Qué pasó? No, véngase ya porque para ti eres tarde. No, yo lo que quería adelantar cuadernos era con la Glorita, ¿cierto? Entonces yo dije, hagamos una cosa, yo voy y resuelvo el problema ese y después vengo y nos comemos otra pera. Bueno, pero si usted me cuenta primero el problema, Lucho. No, el problema es un problema ahí que yo no entiendo, no, un empleado, no, que se maluqueó el Carlos, que el Carlos está como... Ay, ¿pero está bien Carlos? Bueno, no sé, no, hasta allá no sé, pero me toca ir a como darle la cara al cliente. Claro, y le toca ir a hacer a usted lo que tenía que hacer Carlos. Sí, me toca ir a hacer eso. Lucho, ¿y será que no me atrevió en mi parte si yo le digo que vine y lo acompañe? Si usted a mí me dice que le ha ido tan bien, yo puedo ir y me puede ir tan bien y usted me puede enseñar. Es más, ¿qué tal que yo termine montándole la competencia? Uno reciclaje y basura lo ve en toda la calle y todos los días. Además, a mí me gustaría ayudar en mi casa, Lucho, ayudaría a mi mamá, ¿sí? Viste como que rebuena hija, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso lo podemos hacer, pero hay un problema, es que es muy lejos. Entonces, no, mejor yo voy a... Lucho, pero si eso habladito se pasa rápido. Bueno, lo voy a contar, pero es que a mí no me gusta darle mis penurias a todo el mundo. Imagínese que ayer, ¡tum! El carro, siniestro, total pérdida. Entonces, no tengo carro. Entonces, me toca andar en bucéfalo o en dos y así no se puede. ¿Dos? Sí, en dos patas. Lucho, yo no sé, pero yo me voy en dos. No, pero como dice, ayer en dos. Lo que yo necesito es un carrito, ¿cierto? Claro. Un carrito. No, espere, espere, Glorita. ¿Me adquieres? No. Oiga, Freddy. ¿Es quién, nena? Freddy. Necesito hablar con usted. ¿De qué? Oiga, es que usted me dio cara de pendeja, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Y ahora resulta que de verdad a usted no le importó lo que pasó entre nosotros y se cuadró con ella. No, no, un momentico y bájale el tonito. Yo sí y yo no somos nada. Sí, yo fui a su casa a hablar de Gloria y nos sumamos unos tragos y pasó lo que tenía que pasar. Pero usted sabe que yo quiero esa Gloria, ¿o no? No, Freddy. Lo que pasa es que usted se aprovechó de mí. Esto, hombre, ¿qué va a pensar la gente? Yo no me aprovechaba de nadie. Nos sumamos unos tragos y ya pasó lo que tenía que pasar. Uno no puede tener todo lo que uno quiere en la vida, ¿oyó? Ay, yo le voy a dar un consejo. Usted es muy linda. Ustedes son muy linda. Ustedes son un man que la valore, que la quiera. ¿Deja hablar bobada, sí? Qué bien merecido si tiene que le estén poniendo los cachos. ¿Cómo así? Allá había a su noviecita toda coqueta con otro muchacho. Yo de usted me pondría las pilas porque ese noviazgo no le va a durar ni un día, ¿oyó? Uy, definitivamente los celos sí se carcomen al que es ella. Oye, Gertrudis, ¿sabe esta florita? Pero checavá esa grandecita urgente. ¿Segura? ¿Alguien ha visto a Gloria? ¿Usted? ¿Usted no ha visto a Gloria? Vale, que le de tu urgencia, dígame dónde está. La vi como a tres cuadras bajando. Un carrito para llevar las cosas porque si no, ¿dónde lo va a llevar? Lucho, ¿y yo dónde me voy a sacar un carro? No, no sé. Ya sé. Como usted es el dueño de la empresa, usted me puede fiar y yo con el tiempo le voy pagando. ¿Sabe qué, Glorita? Venga, venga, le cuento algo. Sentémonos aquí un momentico para que descanse. Ay, ya, yo me siento. Ya, Glorita, es que yo le tengo que decir algo, ¿sí? Antes de que esto siga por ahí y usted se siga ilusionando. Es que yo no soy ningún empresario. Sí, yo no tengo empleados ni motorizados. Bueno, sí tengo o tenía un carrito de balineras, pero me lo quemaron ayer y pues me dejaron un bubio. ¿Cómo así? Es que yo le dije todo eso, Glorita, porque yo no quería que usted se desilusionara de mí, que se diera cuenta que sigo siendo el mismo de hace unos años que usted le daba de comer en la calle, ¿se acuerda? Sí, me acordó muy bien, Lucho. Y por eso mismo pensé de todo menos que usted fuera a ser tan mentiroso. No, 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 pero no todo es mentira, Glorita, no todo es mentira, se lo juro, vaya. Yo sí soy reciclado, yo me la paso de arriba para abajo recogiendo lo que la gente bota. Yo, por ejemplo, hago así, ¡se compra batería aluminio! Ya, Lucho, yo le creo. ¿Y lo haces solo? No, Glorita, yo no hago nada solo, solo hago con Diosito. Sigue, por ejemplo, a él le digo, Diosito, por favor, dame una señal, una señal bonita que aparezca, Glorita, y ¡ta! Apareció usted. Ay, Lucho, y Lucho es que yo no sé si darle un hueco en esa boca por mentiroso o agradecerle que me haya dicho la verdad rapidito. Le voy a perdonar con una condición. La que sea. Que no me vuelva a decir mentiras, Lucho. Urao. A mí no me importa que usted sea reciclador, que sea empresario, lo que sea. A mí me importa que usted es un amigo que conozco hace mucho tiempo y que está bien, que lo veo bien. De una. Y le voy a decir algo. Yo quiero conocer más de su vida, Lucho. Pues hagamos una cosa, Glorita, ¿sí? Es que yo ahorita tengo que hacer una vuelta. Cuando vuelva le cuento todo mi vida, lo que quiera, ¿sí? Pero más tarde. Usted me espera acá y nos vemos, ¿sí? No, y Lucho, ¿a usted le faltó algo más por contarme? Glorita, primero que todo tengo que ir a pagar una deuda urgente que tengo, ¿sí? Tengo que buscarme palos o algo para armar el carrito y porque tengo que buscarme la plata. ¿Lo puedo acompañar? Yo creo que mejor no. Sí, yo hago esa vuelta y después lo veo. ¿Usted no quiere que vaya, Lucho? No, claro que sí, pero es que es mejor que no vaya. Mejor dicho, sí quiero que vaya, pero es que no sé, Glorita. Bueno, está bien, Camine. También me voy a acompañar. ¿Qué bueno, hermano? ¿Qué? Ya, vi, Alfredo, soy yo. ¿Todo bien, mi hermano? ¿Qué le pasa? ¿A qué me he necesitado o qué? ¿Pille? Uy, no jodas, que a ver su embrita con ese camín. Ya mismo le vamos a enseñar a respetar que no se meta con monedas ajenas. Caballeros, una requisa. Me pasan sus documentos y sus documentos. Y rápido, rápidos los documentos. Los suyos. Fíjese. Qué pena, mi agente, pero es que los tengo en el pantalón de ayer. Si quiere, yo voy a la casa y ya los traigo, ¿sí? No, mi amigo, ¿usted cómo cree que funciona esto? Están en su casa, a la estación. Súbase y vamos a revisar antecedentes. Señor agente, pues si que yo voy y se los traigo. ¿Tú también quiere ir? No, 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 pero espere, 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 espere. Rápido, yo voy con ustedes, oye, no paga nada. Háganme un favor, quédese vigilando. Cualquier cosa que vea rara me avisa, oye, en la oficina, me dé un mensaje. Para que tranquilo. Pero sí, yo voy. ¿Está oficioso? ¿Está querido que la lluvie? Ay, ya. ¡Taxi! Vecino, sin mamá, ese bus. Ágale por esa, por esa. Dorita, ¿será que le puedo confesar otra cosita? Pues aquí hablando entre nos, ¿no? Desde el corazón, ¿qué es lo que yo más lindo tengo? Es que, yo en estos ocho años me he pensado mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha pensado? No, yo tengo grabada su carita aquí en la cabeza de esas dos veces que nos vimos, ¿no? Y que nos colaboramos. Es que yo le tengo un lugar guardado aquí en el corazón, ¿sí? ¿Será que te puedo hacer como una pregunta? Así como por preguntar, como por saber. ¿Qué? Pues en todos estos años de pronto tal vez tú no me hayas pensado un poquito. Sí, Lucho. Yo hasta lo buscaba en la calle a ver si lo encontraba algún día. ¿Eh? Para saber si estaba bien, si estaba comiendo. Imagínese que una vez me regalaron unas monedas, pero imagínese todo lo que me tocó hacer para ganármelas y las cambié por un billete de dos pesos como el que usted me dio y no me lo gasté en honor a usted. Ah. Bueno, eso tal vez quiere decir que hemos estado en la misma jugada los dos, ¿no? ¿Eso tiene que significar alguna vaina o no? Pues, Lucho, yo no sé si eso significa alguna vaina. Como la gente dice, la vida da muchas vueltas. Usted y yo ya hemos crecido y estamos grandes. Y usted, Lucho, está haciendo su vida y yo estoy haciendo la mía. Claro, claro, claro. La vida da muchas vueltas, como usted dice, uno nunca sabe, ¿no? Por ahora a mí lo que me importa es que me la volví a encontrar y eso a mí me da mucha felicidad. El resto, pero ahorita pues a mí me vale cinco. ¿Vale? ¿Quién es Freddy Belandia? Yo. Llévelos a reseña. ¿Qué pasó, agente? ¿Van a sacar o qué? Pues espéreme acá. Mire, mamita, ahí está su amiguito, enterito, para que después no diga que yo no le ayudo, ¿no? Todo bien, Salcedo, yo sé que con usted cuento para las que sea. Uy, mamacita, ¿sabe qué? Le debo una pero grande, ¿oyó? Ana, ¿me vas a dar la mano? Dígame si el Pecueco llamó a la oficina. Y como quiere que sepa, ¿ve que me tocó salir como una loca sacarlo a usted de acá o vaso? Elisa, Elisa, esta llamada es importante, ¿me vas a ayudar? ¿También quiere que lo acompañe? Claro, hágale, que no las damas. Sí, que con usted no se fue. Por nada, ¿no? ¿Qué? ¿Y a qué vinimos acá? Ya le muestro a Florita, ¿me tiene aquí? ¡Mucho! ¡Déje! ¿Dónde está el metido? Usted está bravo conmigo, ¿cierto? Porque usted no me volvía a saludar, contento. ¿Dónde está el metido? La vaca. Lucho, como tardecito para aparecer, ¿no? No, tardecito y medio, casi no vengo. Pero bueno, ahí les traje la comidita que les prometí. ¡Uy, comidita! Si hay que hacer para que le demos la comidita de mi diosito... ¡No fumar drogas! ¡No fumar cacho! Bueno, la fila, la fila, la fila. Acuérdense cómo es la fila que me gusta tenerlos acá. Uy, ¿quién es esa mamacita que trajo hoy? Vamos, aquí está, meto así a la fila, a la fila. Métese a la fila. Bueno, les presento a Florita. ¡Ah, la famosa Gloria! ¿Ah, sí? ¿Qué tan famosa son? No, no, famosa nada, yo nunca les he hablado a usted. Bueno, a ver, mírenme a los ojos. Buena pelot, pase a comer. Yo chiqué que él es mira. Es que en los ojos, Florita, se da uno cuenta si está metiendo porquerías. Y lo veo bien, mano. ¡Ah, dale! ¡Ay, guantónimo! Buena, buena, Alexander. A ver, Camilillo, loquillo, está bien. A ver, mano, ¿cómo sigue su mano? ¡Buena, mano! A ver, buena, Sergio, buena. ¿Mano? Mira, tengo que decir algo muy importante. ¿Siguen cómo estoy caminando, ¿no? ¿Se acuerdan de esos malandros que les hablé? Me los encontré ayer, me cascaron y me quemaron el carrito. Entonces, ahora la dieta se va a reducir a la mitad. ¿Me van a ayudar con eso? Sí. ¿Taba de vicios? Sí. Lucho, ¿será que porque está con la mano se aguanta un picadito, no va? Aguanta un picadito. Dale, a ver. ¡Ah, yo cojo y tome las pongan. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pues yo sí le voy a decir algo, Lucho. Y es que yo lo admiro mucho. Pues mire todo lo que le ha pasado y lo que le ha tocado vivir en esta vida y mire el hombre que es. ¿Cómo es el hombre que soy? Pues el hombre que se quita el pan de la boca para dárselo a quien mal necesita. Claro, Luchita. Es que a mí la calle me ha enseñado una cosa, ¿sí? Digamos, uno tiene que hacer por la gente lo que quiere que hagan para uno, ¿sí me explico? Entonces, si el día tiene hambre se le consigue un pan de agua, si tiene frío le da una manta, ¿sí? Y nunca esperar nada cambió, Luchita. Por ejemplo, para mí, la alegría es ver a sus pelados sonreír, mejor dicho, la gloria. ¡Ay, la gloria! Pero la calle también tiene cosas malas, Luch. Sí, tiene muchas cosas malas y en eso tienes razón tú, ¿sí? Digamos, lo más importante es saber uno con quién se mete. Por ejemplo, a mí me tocó el Cucho Arnoldo, ahorita se lo voy a presentar, ¿sí? El Cucho Arnoldo me enseñó que uno tiene que caminar recto, derechito, como ahorita, ¿vea? Igualitico. Sí, pero hasta ahora no le falló, he caminado bien. Bueno, pero háblame de ti, ¿sí? Cuéntame de tu vida, ¿qué te ha pasado? ¿Seguro que quieres saber? Sí, ¿cómo así? ¿Tan grave la cosa? ¿Quién te tiene sufriendo? No. Es en mi casa. ¿Te están cascando? Pues no cascando, pero siento que me ponen a hacer mucho oficio y que me tratan más como una empleada de servicio que otra cosa. Claro, pobre criatura, ¿no? No, mentiras, mentiras, yo sé que es tenaz. Bueno, lo diga. ¿Llegamos? Sí, llegamos, pero sígueme contando tus penurias. Lucho, no quiero hablar de mi vida, es complicada. Bueno, listo, está bien, todo es nomás. Bueno, aquí llegamos a la segunda parte de mi vida más intrigante que la otra. Bueno, no se asusta. Chao. Bueno. Bueno, Lorita, por favor, bienvenida a la mansión don Lucho. Sigue, princesa. ¡Cucho! ¡Cucho, doña Cenairita! Voy a presentar a mis amigos. Uy, ¿y eso? Mira, Cucho, doña Cenairita, ¿cómo está? Mira, les presento a Glorita. Glorita Vargas, ¿se acuerda? ¿No? Lo que le he contado de carne y hueso, vea. Uy, mucho gusto, qué bonita. Doña Cenairita. Mucho gusto. Eh, doña Cenairita, le vengo a traer lo que le doy, todo lo que le doy. Yo nunca me imaginé esto, si usted lo ha hecho de verdad, traerla a mi casa para pasármela por la cara. ¿Qué es esto? Esto, esto es lo que le doy, doña Cenairita, muchas gracias por la plata. ¿Por qué? Lárguese con su amigo que no lo quiero volver a ver. Permiso. ¿Aló? ¿Qué opecueco? ¿Qué averiguó? Freddy, hermano, vea, ¿sabe qué? Es que mejor dicho, yo no sé si lo que le voy a decir se lo digo en cancioncita para que le suene menos feo, pero grave, grave, grave con su hembra, papá. Deje el visaje y suéltela. Pues, hermano, que usted yéndose despacio con la gloria y ese malacá le va a pagar una pieza, Freddy, véngase, pero volando, mijo, ya. ¿Sabe que no me los deje mover de ahí? Dígame dónde están que ya le caigo. Yo sí me pensaba que alguien viendo acá para sí. colaborando, pero es que así no se puede, y ahorita usted con sus manos necesitas con esto y vámonos. Eso, córrate, las faltas de esa. Desagradecido. A ver si esta recién aparecida le responde a todo eso que usted siente por ella. Eh, doña Senay, de verdad, muchas gracias por todo lo que me ha ayudado, pero yo me voy. Muchachito, usted no debería meterse con él porque la va a dejar igual que a mí. Cámbiense, yo no entiendo a esta señora por qué me está hablando así, Lucho. Yo le paré bolas, usted no le paro. ¿Sabe qué? Ahí le regalo ese pedazo y usted, Lucho, se va a arrepentir o yo se va a arrepentir. Bueno, ya Senay, te cálmate, si ya. ¿Sí? Te estás pasando de la línea. Sí, así tampoco, así no. Un poquito de respeto, vamos, vamos, vamos. Dale, Lucho, mejor vayamos, Lucho, Dale, escucho. Vamos, tranquilo, Chino, hágale. Eso, Lucho. Permiso. Así no. Oiga, Lucho, ¿qué fue todo ese escándalo de esa señora adentro? Eh, eh, Lucho, lo que pasa es que a veces, eh, doña Senaytita se le mete como el agua a la cabeza, pero tú no le pares bolas. Chino, yo, yo mejor me voy, hermano, sí, porque yo veo que ustedes tienen ahí que hablar y que contarse cosas y todo, y uno aquí ya suegro como de violinista, pues. ¿Sabe qué, sí, Cucho? Sí, hagamos una cosa, si quiere usted vaya avanzando, lleve las cosas y caiga a esta dirección, ya. Eso es de un amigo que se llama Rubén, ¿sí? El Rubén, usted le dice que va a parte mía y ese mal le hace el cruce y yo allá le caigo. Si quiere, lleve las cositas y... o mucho encarte. No, no, bien, sí, listo, sí. Hagámona así. No te recibo eso. Venga. Usted va, jefra, y que acabaron de salir y que alcánzalo, hermano. ¿Cómo así? ¿Luego el plan no era de pieza? No, nada, póngale pues cuidado, yo pensé que los planes iban para allá, hermano, pero al momentico que yo lo llamé a usted, ¿se acuerda? Salieron con un cucho y con un pocotón de cosas. Uy, ahora sí me desconcertaron. ¿Pero cuál era la actitud de ella? No, nada, pues yo no sé, andaban de muchas risitas y risitas y pegaban al man como si su novio fuera el que es eso. ¿Por dónde agarraron? Ágale por esta. Ajá, entonces la dueña de la pensión es su novia. No, Lorita, ¿cómo se le ocurre? No, no, se lo juro, ella es mi amiga, es mi amiga, sí, son cosas que se inventaron y hacen ahí, pero se lo juro, ella es mi amiga. ¿Su amiga? Sí. Semejante a mí, está con tremendo reclamo, ¿no? No, lo que pasa es que doña Senadita no ha entendido una cosa, ¿sí? No ha entendido, es que ya tengo el corazoncito ocupado, sí, se lo juro que yo a usted no la he dejado de pensar nunca, nunca la tengo aquí en el corazón, se lo juro, ¿sí? Vea, yo cada vez que hablo con Diosito le digo, Diosito, por favor, póngame a Florita en el camino para que tengamos, no sé, una familia, hijos, nietos, perros, gatos, todo, barro. ¿Hace cuánto no nos veíamos usted y yo? ¿Cómo para que me salga después de tanto tiempo que quiere familia, hijos, perro y hasta gato? Pues, Lorita, lo que pasa es que yo cada vez que la miro a usted los ojos vuelvo a sentir lo mismo que sentí esa primera vez. ¿Usted imagina los dos como caminando así cojitos de la mano que nos digan por la calle ahí va Lucho con la novia o la novia con el Lucho? La gloria de Lucho. No, Lucho. Tengo un novio. Ah, claro. Pero me alegro mucho volver a verlo y saber que está bien. Yo mejor me voy. ¿Quieres que la acompañe? No, no voy sola. ¿Quieres que la acompañe? vale su cuento con Gloria. A ver, Gloria, ¿qué le pasa? Si usted no me conozca usted, ¿quién es? Pues, el novio. ¿El novio de Gloria? Pues, yo soy el amigo y qué. Ah, es que si el amigo, ya es el amigo. ¿Ah, qué? ¿Qué? No quiero ver que la vuelva a coger de la mano, ¿me entiendió? ¿En qué va a ser? No se vuelva a meter con Gloria porque es mi novia. La próxima vez lo jodo. Sí, ¿Qué? 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 Perdón que se lo diga a don Armando, pero a mí me parece que usted debería ir a poner el denuncio. Claro, es que cuando uno se queda callado ahí es donde esos tipos se ponen a hacer de sus porquerías. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es que Martica está muy nerviosa y no quiere que yo haga nada. Si usted no dice nada, esos tipos van a seguir haciendo de las suyas. En cambio, si usted habla, va a quedar con la tranquilidad de haber puesto un granito de arena para que esas cosas no pasen. Usted tiene razón. ¿Me acompaña? ¿Vamos a la estación de policía? Claro que sí, don Armando, yo lo acompaño. Pero más bien, espéreme, yo termino de hacer unas cosas, ya me arreglo para que nos vayamos. Bueno, vale, apure. No me demoro. ¿Qué pasa, Clorita? ¿Cómo está? Yo, Freddy. ¿Quién? ¿Qué haces? ¿Dónde va? Para la casa. Ah, bueno, entonces, montesas, yo la llevo. Hoy una vez hablo con su otra madre. No, mi mamá ni siquiera debe estar en la casa, Freddy. Bueno, pero es por eso, o es por el gamín con el que estaba hoy, ¿o qué? ¿Gamín? ¿Cuál gamín, Freddy? ¿Usted me está siguiendo a mí, o qué? A pregunta concreta, respuesta concreta, Clorita. Mire, Freddy, usted y yo somos novios, novios y nada más, y eso no le da derecho a que se meta en mi vida y en mis cosas privadas. Y si así vamos a empezar, me avisa. Con reclamos suyos y amenazas de su amiga. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Pues que esta mañana su amiguita Guari me paró y me amenazó. Y sí, Lucho es un amigo. Un muy buen amigo. No se ponga convisadas conmigo, Glorita. Me dijeron que estaba en mucha abrazadera con ese manito. ¿Qué? ¿Y es que es un delito abrazarme con alguien o qué? Yo veré lo que hago. Venga, yo la llevo a la casa, Gloria. Mira, no, vaya. Ahí tiene don Emilio. Gracias. Oiga, don Emilio, no se me vaya sin la ñapita. Vamos, hermanita. ¿Qué se dice, Rubencho? ¿Qué hubo, Luchini? ¿Cómo va? Sí, sí. Uy, ¿qué le pasó, hermano? ¿Todo bien? No, Rubencho, es que me puse a darle alas a la Mori, vea. Me las cortaron y dejeta contra el planeta. ¿Y eso qué? Yo me tengo que meter a lo mío, sí. Por eso es que le venía a decir que se me iba a ayudar con las tablitas para el carrito. No, no, sí, sí, claro que sí. ¿Pero qué? ¿Cuántas necesita o qué? No, pues las que tenga. Oiga, pues Camino las buscamos atrás, pero cuénteme cómo le fue con Gloria, ¿ah? No, no le digo que como los perros de misa. Sí, sí, sí. Oiga, Freddy, pero ahí sí lo veo como mal, ¿no? El primer encontroncito con la hembrita y ya todo voltó nada. Si así la entrada, ¿cómo será la salida? Calle esa, Jeta, que todo es por su culpa, ¿oyó? ¿Quién la mandó a hablar con ella? ¿Y por qué la amenazó? Entonces me llega a tirar la relación con Glorita y se lo juro a Milena que lleva, ¿oyó? Por mi madre que lleva. Pues listo, no me meto. Entonces ahora averigüe con su suegrita si lo van a denunciar o no. Sí, este es, este es el tipo que me disparó. Y el que estaba con él lo llamó algo así como Freddy. Freddy, el tipo se llama Freddy. Bien, yo voy a cotejar esto con el archivo y tranquilo, no se preocupe, vamos a hacer todo lo posible para encontrar a este tipo. Gracias, gracias. ¿Qué? Ya veo, Arnoldo. ¿Usted cree que la Glorita sabe cómo es el novio o es que le gustan así de malvados? Ay, siga comiendo de ese lado. A las mujeres les gustan los hombres con plata. ¿Sí o no? Ya debe saber. Oye, pienso otra cosa. Mire, Luchito, si Glorita de verdad es la mujer para usted, ella no va a querer si usted tenga billete o no, hermano. Así que lo mejor es que usted se dedique a ser usted mismo, hermano. Entonces ponerse a aparentar, a ser otra persona, eso no funciona. Ay, Arnoldo, no le llené el corazón de Luchito. No le llené el corazón, es a Luchino que después vea... Espere, que eso deben ser mis papás. Alarle. ¿Pero usted por qué me dice eso si yo no estoy aparentando nada? Tienda, don Isabel, buena tarde. Dios mío, por su papá. ¡Chuvo, papá! ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Llegaron bien? Sí, 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 pero es que no me puedo morar porque esta jugada sale carísimo. Oiga, Rubén Almoso, usted no le estará fiando a nadie, ¿no? Yo no le estoy fiando a nadie. Usted no se habrá puesto a invitar a sus amigotes a la casa ¿yo estoy solo? ¿Solo? Y solo me voy a quedar hasta que ustedes regresen. Mándele saludos a mi mamá y goces ese paseo que yo aquí tengo todo bajo control. No, no, mi hijo, está bien. Oiga, Rubéncho. ¿Qué? Yo no quiero generarle problemas ni con el Arnoldo ni nada. Nosotros nos podemos ir. No, pero ¿qué? ¿Para dónde se van a ir? Pues para donde sea, ¿no? Ya estamos acostumbrados. De una. No es que nos da pena, primero, no, que la comida, que la quedada, que las tablas, que él haga, que vos saque y todo. No, no pasa nada, vea, mis papás van a llegar hasta dentro de una semana, ¿sí? Por lo menos quédense acá hasta que terminen de armar el carrito y bueno, y ahí sí luego hablamos. ¿Todo bien? Todo bien. ¡Venga! A ver, mamita, ¿ya hizo las tareas? ¿Ya hizo el oficio de la casa? Sí, ya. ¿Cómo le fue? Pues como a los perros en misa, mía. ¿Por qué? Imagínese que casi matan al doctor Bernal y es el único que me trata bien en esa casa. ¿Pero qué? Pues es que se salvó fue de vaina porque le metieron un tiro en la pierna. Yo sí me di el lapo y le dije para que fuera a denunciar. No, a ver, póngase contenta que eso es una bendición, mija. Pues sí, pero... ¿Pero qué? Vea, yo conozco muchas muchachas que ya están para vestir santos. En cambio, sumarse con ese novio que tiene, buen mozo, trabajador, echado para adelante. No, eso es para estar contenta. Póngase contenta. ¿Y cuándo lo va a traer aquí a la casa? Porque yo necesito hablar con él. Pues Freddy dijo que no tenía tiempo y que está muy ocupado trabajando y que apenas pudiera, pasaba y iba a hacer eso. Ah, bueno, entonces usted bien juiciosa se preocupa por ese muchacho, pero eso sí no se ponga de canzona porque a los hombres no les gusta las viejas encima. Mamá, venga. Es que adiviné a quién me encontré hoy. Ay, no, Gloria, no se vaya a poner a pensar bobadas. Ya concéntrese en el novio que tiene y listo, a ver, apúrele porque usted tiene que venir después a hacer la comida, ¿me oyó, Gloria? ¿Listo? Ah, ¿cómo la vieron? Ah, qué buena, no, que una nota, cucho, Buena, chino. Bueno, Rubencho, cucho, solo falta lo más importante. ¿Qué? La moneda de la suerte. No crean, hermano, esa tal moneda de la suerte que está pegando ahí tiene que ver con ella, así que mejor ni hablemos de eso. Listo, 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 listo. ¿Qué? Ya la vamos a pegar. Listo, ya solo falta lo más importante, como no haya alegría completa, alguien estuviera aquí para celebrar conmigo. Ay, no, hermanito, me tiene mamado con ese temita de Gloria Verdez. No, Luchito, yo sé que usted no toma, pero mira a ver si se toma unos traguitos para ver si sale esa pena. Rubencho, usted sabe que yo no tomo ese mugre, eso es lo que volvía loco a mi padrecito. Sí, pero es que su padrecito se volvía loco porque no sabía manejar los traguitos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Rubencho, hermano, échale unas amarguitas a esa pena a ver si la mata, viejo, para que nos deje vivir en paz. Además, hay que celebrarlo de su carrito. Claro, no, hay que celebrar. Entonces los doctores dicen que Lucho se emborracha y Lucho se emborracha, ¿no? ¿Listo? Entonces di una. Pues no, ¿sabe que no? Usted sabe que cuando yo digo que no es no. Oigan, ya como que voy entendiendo porque a mi padrecito le gustaba tanto esto. Es que uno lo vuelve como otro, ¿no? Así como, uuuh. Pero hágale un caro a Luchito que el trago es traicionero, compadre. Oigan, vamos a celebrar por el luchomático dos, pero lo vamos a celebrar con borracha y oro. ¿Sí? ¿Con borracha y oro? Salud, señor. Oigan, Rubencho, ¿usted sabe dónde vive Lurita? Ahí cayó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!